Saludos cordiales mis queridos seguidores del canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos a otro vídeo más de su amigo Lucas Alarco. En esta ocasión quiero narrar este vídeo porque me parece muy interesante a la hora de hacer una loza esta es una buena alternativa ya que se hace más rápido el trabajo si las personas necesitan como les digo ver su trabajo rápido sin tener que hacer de comprar madera caña nada de eso pues este es un sistema constructivo que se llama Nova Loza es bastante novedoso aquí en el ecuador y cuesta un 70% ya porque en la loza sale un 100% pero aquí se ahorra un 30% mis queridos amigos aquí estamos viendo que lo han puesto una vigueta de soporte y el espacio entre correa y correa son de 70 centímetros y todo esto es material galvanizado pero carga en una viga de concreto antes era esto de madera pero lo decidieron hacer así como ustedes lo están viendo ya que es rápido la construcción ya mire aquí llevan tres días de trabajo hoy le van a hacer ya el llenado a continuación ustedes ya van a ver en la parte de arriba como es que el maestro lo está haciendo las maestras todo eso también podemos apreciar que tiene unas mangueras ahí van a ir los foquitos ok mis queridos amigos ya saben que Lucas Alarcón o cualquier cosa que ustedes necesiten pueden hacerme llegar sus inquietudes al whatsapp al más 593 9910 32 916 y estaremos gustosos de poderles ayudar mediante mensaje mediante audio ok así es mis queridos amigos mi nombre es Lucas Alarcón vivo aquí en ecuador porque muchos piensan que soy de otro país pero no yo vivo aquí en el ecuador me dedico a la construcción por más de 32 años y siempre estamos terminando los trabajos a cabalidad como debe ser ok mis queridos amigos entonces estamos aquí observando que aquí lo están haciendo el colado mediante una polea lo llevan en estos pequeños baldes de 20 litros y hoy tocó en Minga en Minga aquí se llama porque todas las personas los amigos los familiares vienen y colaboran totalmente gratis ya que es una casa de una persona que tiene muchísimos amigos y familiares mire ahí están llevando en una carretilla lo bueno esto que como les decía no necesitan poner tabla en el piso ya que la nova losa la estructura se presta para poder pasar con la carretilla fácilmente mire aquí el maestro ya lo hizo lo que es la colocación de la colocación de mangueras en la parte de acá tiene tres maestras eso se hace a 5 centímetros de la parte de la losa ok son 5 centímetros de recubrimiento y el hierro es de 5.5 ya el espacio de hierro son de 15 centímetros cada cuadrito aquí tenemos las tres fajas las maestras este es el hoyo de la escalera y aquí más después van a hacer de subir las paredes y van a continuar con la construcción el área total mis queridos amigos es de 11 metros por 4 metros con 30 de frente miren ahora el cemento y la material petrio se ha puesto lo que es 50 paladas por un saco de 50 kilos en toda esta área se fueron 22 sacos de 50 kilos miren súper económico y en tres horas de trabajo ellos terminaron de hacer todo este colado miren nomás facilito mis queridos amigos así que saludos cordiales a las personas que están viendo este vídeo no olviden por favor dejen su like compartan con sus amigos recuerden que aquí en el canal de youtube tengo más de 450 vídeos que les puede servir a ustedes miren podemos apreciar que toda la nueva loza está pegada a la pared así nos va a ver que el concreto en el momento del llenado se va a ir hacia abajo miren aquí está el área del baño lo hicieron sobrepuesto porque tienen que hacer otro piso para poder tapar todas esas tuberías que se ve ahí aquí el maestro está a punto ya de terminar miren nomás facilito y rapidito hoy terminan este trabajo y después de unos dos a tres días se debe continuar con el resto mis queridos amigos que es poner las paredes más altas el techo todo eso también quería adelantarles que en unas semanas se va a construir este piso se le va a dar un acabado de porcelanato líquido no se va a poner ni cerámica ni porcelanato sino que porcelanato líquido mis queridos amigos estuve conversando con el señor y dijo que lo va a hacer ese tipo de material así que si me da la oportunidad de grabar le estaré mostrando todo lo que va a pasar aquí en esta construcción ok así es mis amigos espero que le den like como les decía y cualquier cosa estamos a la orden ok siempre se debe utilizar una regla de aluminio o de madera tiene que ser si es de madera tiene que ser seca para que no se vaya a doblar ok miren aquí el maestro lo hace unos pequeños golpecitos para que se vaya compactando ya miren nada más ahí va cerca de terminar ya como les decía son 5 centímetros de recubrimiento encima de la varilla y también lo que es la manguera de media para la instalación de luz lo tuvieron que atar con alambre cocido en negro ok ahora el presupuesto mis queridos amigos para toda esta área déjenme en los comentarios si lo quieren saber para en el próximo video hacerles un pequeño short donde les puedo dar más detalles sobre cuánto costó hacer todo esta área el colado cuánto costó el material ya que hoy por hoy los materiales de construcción están un poquito económicos pero ya para hacer lo que es los afinados las terminaciones ha subido un poquito más o sea hay compensa ok sin obra gris un poquito barato pero lo que es ya en terminados ha subido el IVA mis amigos ok pero bueno lo importante es que a la casa de uno hay que ponerle lo mejor el mejor material para que los vaya a durar muchísimo más en el tiempo ok eso es un consejo que les doy como Lucas Alarco de aquí desde Ecuador ok así es mis queridos amigos como se hace este tipo de trabajo facilito de hacer ahí está el material petio en la parte de abajo ya ya están cerca de terminar ya son las más o menos este trabajo estuvo como les decía tres horas de algo trabajo donde que ya van cerca de terminar ahí solo falta esa pequeña cantidad de ahí y después ya se hizo de paletear porque es muy importante después de esto hacer de conseguir un frotacho o una paleta de madera para poder igualarla bien para poder borrar lo que deja la marca de la regla de madera puede ser o también de aluminio ok bueno mis queridos amigos espero que les haya gustado este video no olviden por favor de darle like compartir estuvo con ustedes su amigo y servidor Lucas Alarcón nos despedimos de aquí de este bonito lugar que es Ecuador un paraíso escondido que muy pronto cualquiera de ustedes mis seguidores pueden visitar y con gusto les estaré recibiendo con los brazos abiertos para que puedan aprender con Lucas Alarcón en vivo en vivo y en directo así que están cordialmente invitados ya les estaré mostrando más adelante un proyecto que tenemos de una escuela de construcción donde les voy a enseñar paso a paso todo lo que ustedes quieran saber referente a la construcción de la mano de Lucas Alarcón como les decía así que estamos preparando el espacio el lugar adecuado para poderles recibir con mucho cariño y mucho amor y con toda la sinceridad y el respeto que ustedes se merecen ok si es mis amigos otra vez quería recalcarles que este trabajito hoy por hoy queda así bonito es sismo resistente y lo pueden hacer en una casa que no tenga las bases muy buenas ya que es un una losa ligera no lleva mucho peso mis queridos amigos ok pero si ustedes van a hacer ya una edificación bastante grande ahí si ustedes necesitan hacer la cimentación más profunda también la viga peraltada debe ser más grande más alta ok y así es como quedó mis queridos amigos los quiero mucho nos vemos la próxima en otro video más de su amigo Lucas Alarco los quiero mucho bye una excelente noche bye